Una serie muy complicada, sobre todo porque se perdió al arquero a cual fueron a contratar para ahora tener que volver a empezar ese camino que es el de la adaptación de un nuevo integrante del equipo y sobre todo para una recta final tan importante. Me parece que se jugaron una carta muy difícil, de mucho riesgo y ojalá se la hayan sabido jugar. El equipo viene de más a menos, lamentablemente, lo está agarrando en una curva descendente, pero esperamos que esa motivación que traía posteriormente logre sacar el equipo a donde tiene que llegar. Bueno, de pronto este resultado que sacó en la última presentación es el empuje, esa ficha que necesitaba conseguir para lograr ganar en confianza y afrontar los últimos partidos o los próximos dos partidos que son su semifinal. Pero me parece que le falta un poco más de funcionamiento colectivo, está muy ligado a lo que individualmente puede generar en el ataque y eso es complicado. Gracias.